Amigos, gran partida, con los sponsors acá como siempre, la grande Javier, la Reta Ganja, Movistar, las federaciones, y parece que la novia de Perdomián, a quien le va a dar saludos a los grandes campeones y grandes maestros de Bogotá y Medellín, que pronto estaremos jugando contra él. Mirá, Perdomo va a ir de vuelta, parece que le gustó, consiguió un jeque allá. Bien, 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 hemos aprendido mucho. Y Sauron, a quien le va a dar saludos? A Pedro Alejandro. No sé si jugó contigo, Pedro Alejandro. ¿Cuál es? Martínez... ¿Cómo se pone esto, Darrell? Yo tengo unos saludos, ¿sabes? Yo jugué con varios ahí, eran buenos, ¿eh? Muy buenos los... En Bogotá, muy buenos, un buen nivel. Podemos venir a Llegué a jugar tranquilamente. Sí, señor. Ahora nos vemos en el campeonato, son 14, vamos a ir a hacer entrevistas, notas. Muy bien, perdón. Bueno, se juega, amigos. Yo le mando saludos a Iván, Obregón, Johnny, Robert y Arturo, amigo de Ángel Quintero, señor. Ah, mirá. Todos fans. Horacio Correa, amigo de Monseñor Prato. Monseñor Prato, un gran amigo. Sí, señor, bien. Saludos a Monseñor Prato allá en el Vaticano. Silvia Moró, Monseñor Prato. ¿El coco de los cocos? Sí, señor. Monseñor Prato que lo echaron del Vaticano, ¿sabés? Lo hizo entrar, sacaron el chamarada. Puso una secta ahora. ¿Una secta? Sí, sí, viejo. ¿Tal vez estudiaste que salió de ahí? Sí, sí, viejo. ¿Y qué es el termón que está? Puso la secta de la multiplicación, dice. ¿La multiplicación de los panes? ¿Cuparance? Sí, sí. Basado en las grandes tradiciones chinas, lleva gente y él reproduce. Mirá vos, tradiciones. Tradiciones chinas, la verdad. Cosas pantosas. Costumbres pantosas. Muy bien, Perdomo. Perdomo con negras, no puede hacer la perdomiana. Muy asustado, Perdomo. Su primer partida, muy asustado, muy pensativo. Un conservo. Bueno, cambiále todo. Quiere decir que el Vaticano es la vieja Babilonia, la moderna. Sí, Sodoma y Gomorra. Ah, mirá. Y eso, qué gran jugada. Muy buen jugado. Muy buena jugada. ¿Qué? Acá lo dejó. Qué gran empuje. Totalmente, prácticamente. Ah, bueno. Buah. Pegáselo, pero pegáselo ahora. ¿Defenestrator? Sí, ya. Sí, sí, viejo. Un jacket en el suyo. Acá hay que pase. Acá hay que pase. Empezó, Perdomo, a hablar lenguas. Sí. A hablar, bueno. Aparte, mezcla los idiomas. Habla un poco portugués, un poco inglés. Mirá, lo dejó hacer otro jacket. Habla ruso también. Bien. Oh, jack este. Otro jackling. Ese es feo. Ese es muy feo. Eso acá pueden venir cosas muy raras. Muy bien, Larry. Ah, bueno. Ah, bueno. Terminado, bueno. Ah, bueno. Si no ves esta. No, si no ves esta. Volvé a Colombia. Ah, la vio. La vio. Ay. Acá hay todo acá, eh. Acá hay todo. Y no comió. Mirá. Y no comió el caballo. No ves que es tan jacket. El Larry, vos no ves nada. El molinete. Se come todo ese caballo. Uh, bueno. Esto se terminó. Dignidad pedimos. Dignidad. Dignidad. Dignidad pedimos. Por favor. Buah. Liquidad todo. ¿Qué hay ahí? Nada. Me espero que la veas, ¿no? Pará, pará, pará. Tranquilo. Ya está. El amor tiene cara de mujer. Sí, sí. Eso no lo hiciste más. Ya murió. El amor tiene cara de mujer. Si no ves esto. Si no ves esta. Pará, dejame tranquilo que yo. Tengo que hacer lo mío. No, 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 no. Yo tengo que hacer lo mío. Callado, señor. Callado. Yo tengo que hacer lo mío. Vos tenés que hacer lo tuyo. Él quiere disfrutar, en una palabra. Perdón si quiere comer. Sí, sí. Quiere comer todo. Tiene todavía el mundo por delante. Sabrón, si aguantás esto. Si aguantás esto. Si vas al Salón de la Fama, sí. Como uno de los grandes titanes, ¿no? Solo la gran pirateada te salva acá. No, no. Salvo que Perdomo se le vaya el cerebro y... No, no, no. Sí. Perdomo sabe que se le va a ir. Todo el tiempo se le va. Se le va todo el tiempo. Eso es verdad. Se le puede ir todo el tiempo. Sabrón resistiendo. Una torre... Yo no entiendo. Esto es increíble. Sí, sí. Sí. No, no. Mirá lo que... No, el short. Todo por una... Por una... Silencio, maestro. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ahí, por fin. De una vez por todas. Ya está. Huir. 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 Que juegue la que quiera. No quiere dar nada. Comele todo. No ve nada, perdón. No ve nada, no ve nada. Horrible. En vez de sacar ese... Esa... Wow, mirá vos, todavía la amenaza. Esto se va a decir por la gran pirateada, amigos. Esto es increíble. Ya lo voy diciendo. Si pierde esto, perdón. Que vuelva nuevamente a Medellín. Que vuelva a Colombia. A los países más horribles del planeta. Sí, sí, sí. Lo podemos mandar... A cualquier lado gratis. Le pagamos pasajes. Al Congo lo vamos a mandar. Pero esto ya está. Vamos, Rigo, perdón. No entiendo. Mirá que ha dado vueltas con esas piezas sin hacer nada. Nada. Nada, no ha hecho nada. Y está mal de tiempo, perdón. Me parece que no se da cuenta. Al fin. Al fin trajo eso. Mirá. Y tiene cierto mosquillo, ¿viste? Sí, hay un mosquillo raro. Mirá, mirá, mirá. No, bajar. ¿Qué es eso? Sabrón también es gran resistente. Muy resistente. Mirá. No. Ahora o nunca. Ahora o nunca. O sigo comiendo. Perdón, lo tuyo es comer. Y todas las que esas pavadas. Lo desperdamos comer. No entiendo. Lo desperdamos la comida. Ah, bueno. Ahí va. Hay que tener un cuidado bárbaro acá, eh. Mirá, lo clavó como un zapato viejo. Sigue comiendo perdomián, eh. Demasiado aguantó, eh. Muy bueno, ¿no? Pero mirá lo que hace. Lo que hace. Es una desgracia humana, perdón. Sí, soy bien. Ahí va. Es una desgracia humana. Ahí va. Pero es una desgracia humana. No. Mirá las cosas que hace. Pero mirá las cuevadas que está jugando. Mirá lo pirateó, lo pirateó. Se lo va a saurón pirateado. Es una gran partida. Ganó perdón, ya, viejo. Ganó perdón, pero horrible.